Música Fundador de Corvio Bio hace ya 32 años, corporación que busca promover la descentralización en el país frente al centralismo existente, instauraron el centro de estudio como una forma de generar voz desde la región y desde ahí todos los años se entregan la opinión y visión de quienes viven en la zona frente a los distintos problemas sociales y políticos. Un mérito que llevó a que la Federación Regional del Comercio Detallista del Bio Bio entregara el premio Diego Portales a Claudio Lapostol. El trofeo Diego Portales, que es la máxima distinción que entrega el comercio a don Claudio Lapostol por ser el líder de la regionalización, el impulsor de la regionalización en Chile. En la empresa también los proveedores del comercio también todo depende de Santiago. ¿Para qué decide la inversión pública? Hasta el día de hoy, pese a que se habla mucho de regionalización, de descentralización, hasta el día de hoy la parte pública. La verdad es que todo depende de Santiago. Un premio recibido con agradecimiento por el director de Corvio Bio, quien señaló que él es solo una cara visible que representa a todos quienes están tras la corporación. Que les agradezco sinceramente. Quiero destacar que me entregan hoy el premio, pero hay un grupo muy importante de personas, muy grande, con la que trabajamos juntos desde el año 1980 para lograr los avances que hay en este momento en descentralización en Chile. Que no son muchos, pero que algo se ha avanzado. Actividad que se marcó precisamente en el Día del Comercio, el que dejó como reconocimiento a los pequeños empresarios del Bio Bio y también a quien ha aportado para que la región pueda salir a tomar liderazgo en el país. Nosotros es un ejemplo, un patrono...